Pequeñas adiposidades localizadas, algo de celulitis y un poco de flacidez. Justra Centro Médico ofrece una novedosa tecnología de ultrasonido microfocalizado. Este tratamiento se realiza en nuestras tres sucursales. Es ambulatorio, indoloro y sin efectos adversos. La mejoría se nota desde el primer momento y el resultado avanza durante 120 días. Es súper cómoda, no dolió absolutamente nada. Habrá sido un tratamiento de no más de 20 minutos y me levanté, salí caminando sin problema.